Internet es un espacio por donde transito, en donde habito, en donde me hago visible. Denunciamos el acoso callejero que vivimos, que ya habíamos denunciado, digamos, en la vida real. Y si no hubiera sido por el Internet, este tema no se habría puesto en la agenda mediática a nivel mundial. Me posiciona como una persona feminista con ideas que deben ser expresadas, que está dispuesta a señalar la violencia. Me he dado cuenta en muchos aspectos que no estoy sola. Hay una comunidad feminista muy sólida, y no solo en mi ciudad, sino en diferentes partes del país y del mundo. La violencia se ha intensificado y no cesa. Todos los días, sin falta, recibimos mínimo un tuit, un mensaje en Facebook. De cualquier cosa que vean, lo hacen una burla o un ataque. Imágenes con mujeres descuartizadas, amenazas de violaciones correctivas, amenazas de muerte. Es un enojo que termino cargando todo el día. Toda esta violencia me atraviesa y ha cambiado como soy. Y ha armado nuestra libertad de expresión, que ya no tuiteamos. En que yo misma pienso, lo que voy a escribir, en qué red lo voy a escribir, o si mejor no lo hago, o si hacerlo implica exponerme mucho. La intención de todo esto es que yo abandone las redes, cosa que no va a suceder. Generar estrategias hace que estemos seguras de que no es nuestra culpa, de que la dimensión es mayor de lo que creemos. Juntas nos volvemos más fuertes porque vemos que esto es sistemático. Porque es una manera de demostrarle al patriarcado que somos muchas, que estamos unidas. Saber que estamos juntas en la lucha ayuda a darte cuenta que no estás sola, que varias pasamos por lo mismo, pero que es algo que no nos debe detener ni paralizar.